¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Reactiva Bolivia con toda la información destacada en materia económica de nuestro país. Hoy, lunes doce de diciembre, tenemos mucha información que comentarles. Yo soy Adriana Álvarez y los y estaré con ustedes en los siguientes treinta minutos. Bienvenidos, adelante. Y el día de hoy tenemos que dar la bienvenida al director ejecutivo del Pro Bolivia, Coria Mamani, Coria Mamani, ¿no? Coria Mamani Vidal, quien es el director ejecutivo de Pro Bolivia para brindarnos información referida a la materia económica y cómo ha apoyado y cómo está apoyando a la producción en nuestro país, pero sobre todo el apoyo que se realiza a las micro y pequeñas empresas. Le damos la bienvenida. Director, ¿cómo le va? Y gracias por estar con nosotros. Adelante. ¿Cómo está, Adriana? A través de este medio, saludar siempre a todos nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional. Efectivamente, desde el gobierno central, la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, venimos trabajando ya durante dos años en todo este proceso de reactivación de nuestra economía, del aparato productivo. En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través de Pro Bolivia, que es una entidad desconcentrada de este ministerio, pues estamos manejando programas específicos. Por un lado, es el proyecto Pro Mipe, que es para apoyar a las micro y pequeñas empresas y en ese sentido hemos ido trabajando a nivel nacional con diferentes unidades productivas, pero por otro lado también administramos el fondo Pro Leche. El fondo Pro Leche es un fondo ya que está vigente de hace un poco más de 10 años atrás, que tiene el objetivo fundamentalmente de incrementar el consumo de productos lácteos en la población boliviana. De esta manera, también apoyar a todo lo que es la base productiva. En nuestro país hay un poco más de 17 mil familias que están abocadas a la producción de leche en los nueve departamentos de nuestro país. El complejo productivo lácteo nos genera un poco más de 100 mil empleos. Es decir, el sector lácteo, dentro de lo que es el rubro de alimentos, es uno de los sectores más importantes en la economía de nuestro país. En ese sentido, pues nosotros con el fondo Pro Leche, en estos dos años hemos ido apoyando a nuestros hermanos productores de leche, con un poco más de 16 millones de bolivianos, con transferencia de activos productivos, orientados fundamentalmente a hacer, por ejemplo, un manejo adecuado de la leche. Hemos ido apoyando, por ejemplo, tecnificando el tema de la producción, dotándoles de ordeñadoras industriales a nuestros hermanos productores, pero también les hemos ido apoyando con la construcción de módulos de acopio, con tanques de frío de capacidad de más de 1.500, 2.000, 3.000 litros, el cual sin dudar a dudas permite que se haga un manejo adecuado de la leche, se garantice calidad y de esta manera la industria pues pueda acopiar adecuadamente y ofertar productos transformados. Pero aquí un elemento importante, con el fondo Pro Leche, bajo la política de industrialización con sustitución de importaciones, pues hemos también con el fondo Pro Leche apoyado para que nuestros hermanos productores no solamente se aboquen a producir leche, ¿no? Y entregarlo a la industria, sino también ellos lo puedan transformar, ¿no? Es decir, puedan ofertar al mercado ya producto elaborado. Actualmente lo hacen, pero lo hacen, por ejemplo, vamos a encontrar a nuestros hermanos en las en las diferentes ciudades ofreciendo quesos artesanales. Nosotros les estamos apoyando en esta gestión, hemos iniciado la implementación de siete mini plantas de transformación, donde van a poder nuestros hermanos productores elaborar queso, yogur, mantequilla y otros derivados, ¿no? helado, por ejemplo. Y de esta manera ya no solamente, reitero, se ocuparán de entregar la leche cruda, sino ya productos elaborados y de esta manera ofertar al mercado. Ahora, director, otro de los objetivos también es garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país, que es un tema bien importante, sobre todo tomando en cuenta las cifras que usted nos indica, el consumo, la demanda de leche es bastante alta en nuestro país. Mi consulta es la siguiente, director, ¿cuántos productores se benefician con este apoyo que ustedes realizan? Mira, efectivamente, es muy importante lo que usted acaba de señalar, ¿no? En el fondo, el objetivo de esta política siempre es garantizar y contribuir a lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Y en ese sentido, con el fondo Pro Leche, en los diez años, hemos ido apoyando a un poco más de 13 mil productores a nivel nacional, ¿ya? En estos últimos dos años, en la gestión de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, hemos ido apoyando a un poco más de 3 mil 400 productores de leche a nivel nacional. Importante señalar lo siguiente, el sector lácteo en nuestro país es un sector, le decía, tan importante, pero además que tiene mucha perspectiva en adelante, tomando en cuenta de que en nuestro país, paradójicamente es uno de los países donde menos se consume productos lácteos, ¿ya? El consumo per cápita en nuestro país, actualmente la gestión 2021, es de 65 litros. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda un consumo per cápita de 160 litros, ¿ya? Y tenemos países vecinos, Argentina, por ejemplo, que ya está prácticamente llegando a los 200 litros de consumo per cápita. Tenemos Perú, que es muy cerca, casi llegando a los 100 litros. Chile, que tiene 150 litros de consumo per cápita. Nosotros estamos en 65 litros. Todavía tenemos mucho para crecer y capacidad de producción en nuestro país hay, existe. Es decir, si la población se anima a consumir más productos lácteos y hace de los productos lácteos parte de su cultura de alimentación, estaríamos apoyando un sector importante en la economía de nuestro país. ¿Qué faltaría para incrementar el consumo? Mira, nosotros también desde ProBolivia hemos ido apoyando y promoviendo el consumo de productos lácteos. Importante señalar de que hay que concientizar a la población sobre este consumo. Nosotros hemos llegado a algunas regiones donde realmente la situación económica se les hace inaccesible a estos productos, pero además también las condiciones de producción. Es decir, hay zonas donde no están abocadas a la producción de leche y por lo tanto se les hace muy difícil poder acceder fácilmente a estos productos. Nosotros hemos ido llegando a estas zonas, pero también hemos ido haciendo campañas de promoción con niños, con jóvenes, ¿no? De esta manera incentivando a que la población pueda animarse a conocer la nueva variedad de productos que nos ofrecen y eso es importante, ¿no? Y en ese sentido vamos a seguir trabajando en un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, por ejemplo, venimos trabajando y de esta manera vamos a seguir promoviendo lo que es el tema del consumo de productos lácteos. Ahora, director, si me permite, también hay otras, hay otra implementación que ustedes han realizado desde esta cartera, uno de ellos es el Centro de Tecnología e Innovación Productiva, la CETIPS. Si nos puede comentar más acerca de este tema para que la gente también entienda en qué consiste este programa. Mira, le decía que Pro Bolivia administra dos programas, ¿no? Uno de los programas es el PROMIPE, pero adicionalmente a esto, Pro Bolivia también se hace cargo de la administración de los Centros de Tecnología e Innovación Productiva, ¿ya? Es importante, y eso la población boliviana lo sabe, especialmente los micro y pequeños empresarios saben muy bien que el tema de sus costos de producción es altísimo. Eso nos hace, entre otras cosas, eso nos hace un tanto, nos significa dificultad a la hora de competir en el mercado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con estos Centros de Tecnología e Innovación Productiva es brindar servicio a los micro y pequeños empresarios, ¿ya? Por ejemplo, a través de estos Centros de Tecnología e Innovación Productiva estamos brindando capacitación, asistencia técnica en diferentes temáticas a las unidades productivas. Por eso ustedes van a poder ver en nuestras páginas de Pro Bolivia, por no decir cada día estamos haciendo capacitación, asistencia técnica a las unidades productivas. Segundo, desde estos Centros de Innovación también promovemos investigación, innovación tecnológica. Eso en convenio y en articulación con las universidades. En Cochabamba tenemos, por ejemplo, el Centro de Tecnología e Innovación Productiva del sector cuero, un laboratorio para hacer análisis de las resistencias, por ejemplo, del cuero o de las diferentes prendas que utilizamos. Ahí, por ejemplo, tenemos convenios con la Universidad de la San Simón, tenemos con la EMI, donde los estudiantes vienen a hacer sus trabajos de investigación en estos laboratorios, ¿no? Pero además también con estos CETIPS prestamos servicios, ¿no? Es decir, muchas veces nuestras unidades productivas, especialmente las micro y pequeñas empresas, no necesariamente cuentan con todo el equipamiento en sus unidades productivas. Pueden venir a estos Centros de Tecnología e Innovación Productiva y complementar parte de su cadena de producción. Ahora, director, y esto para finalizar esta entrevista, ya nos acercamos a finales de gestión. ¿Cuáles son los resultados alcanzados y con qué satisfacciones económicas se cierra este año? Bueno, como le decía, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y en realidad como gobierno central, una de las tareas centrales que hemos ido planteando ha sido la reactivación de nuestra economía. Si bien a lo que es el sector productivo hemos ido apoyando con políticas realmente contundentes, llámese el crédito C-Bolivia, nosotros con el proyecto PROMIPE hemos destinado un poco más de 6 millones de bolivianos en transferencia de activos, equipamiento a las unidades productivas. Hemos estado también apoyando con fondos concursables, articulando con gobiernos municipales, gobiernos departamentales, para apoyar a las micro y pequeñas empresas. Pero importante también señalar que hemos estado apoyando a las unidades productivas en la organización de ferias. Pero aquí creo una medida que si es a toda esta cadena de producción, del tema comercialización, es que se ha aprobado por ejemplo el decreto 4513, que lo que hace es crear lo que es la plataforma del consumo de lo nuestro, la billetera móvil. La billetera móvil a la fecha ha movido poco más de 178 millones de bolivianos en compra de producto nacional, compra de producto hecho en Bolivia. Estamos hablando de 178 millones de bolivianos que se ha movido solo promoviendo el consumo del producto hecho en Bolivia. Y de estos obviamente un 90, 95% son micro y pequeños empresarios. Pero no conformes con esto, nosotros estamos ahora en una campaña por las fiestas de fin de año, porque nuestras unidades productivas, si bien le estamos apoyando con equipamiento para que puedan mejorar su calidad de producción, pero también tienen que vender. Si no comercializan, no venden su producto, no sirve de mucho el apoyo que le estamos brindando. Por ejemplo, ahora estamos en una campaña de productor al canastón. Todos los servidores públicos, todas las entidades públicas, no solo del nivel central, de los niveles también subnacionales, están por las fiestas de fin de año entregando a los servidores públicos su canastón. Y queremos tocar el corazón de cada uno de los servidores públicos para que ese canastón sea con producto 100% hecho en Bolivia. En ese sentido, si esto fuera así, si las entidades públicas destinaran su fondo social a comprar producto hecho en Bolivia, podríamos fácilmente mover entre 15 millones de bolivianos, entre 10 a 15 millones de bolivianos, solo en estas dos, tres semanas que nos resta para cesar la gestión. Entonces, realmente el tema de la reactivación de la economía se ha hecho realidad, ¿no? Vemos, hoy podemos vivir el ambiente. Usted sale aquí en la ciudad de La Paz, no sé, me estoy imaginando a la Comercio, sale a la Uyustus, a la Egino, y va a ver el ambiente ya de fin de año. Cosa de que no se veía hace dos, tres años atrás, lamentablemente en la época del golpe, realmente la incertidumbre era fuerte. Hoy nuevamente se puede ver claramente que la población ha retornado nuevamente la la certidumbre, hay estabilidad económica, ¿no? Política, social, y bueno, eso se lo debemos al pueblo boliviano. Director, muchas gracias por esta información, importante información que nosotros, por supuesto, estamos atentos a todas las novedades y hemos escuchado las palabras del director ejecutivo de Pro Bolivia, Vidal Coria Mamani, que nos ha explicado todos los proyectos, todos los trabajos que se ha realizado y que se están realizando una entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y que está apoyando a la reactivación económica de los microproductores, de los micro y grandes, micro y pequeños productores, y también, también del pueblo boliviano. Nosotros con esta información, nosotros nos vamos a una pausa, pero antes voy a tomarme un vasito de leche, porque es bueno también darle y invitar a la población a que usted pueda consumir este producto tan esencial para la vida. Con esta información, nos vamos a una pausa. Permiso. Culturas. Culturas. Gracias por seguir con nosotros. Ya a continuación, vamos a hablar acerca del presupuesto general del Estado dos mil veintitrés, porque tomando en cuenta la importancia de contar con un presupuesto, el Ministerio de Economía ha exhortado a los a los asambleístas poder aprobar este presupuesto que ya va a regir a partir del siguiente año. Este martes se reinicia la sesión para debatir el presupuesto general del Estado dos mil veintitrés. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, llamó a la reflexión y pidió a los asambleístas aprobar la norma y no frenar la labor que se realiza desde el gobierno nacional para la reconstrucción económica y una baja inflación. Esperanza y el optimismo de que va a haber una reflexión de que el presupuesto general del Estado es un instrumento de política fiscal muy importante para el funcionamiento de la economía nacional. Desde abril de dos mil veintidós, en el marco de la planificación del presupuesto, los gobiernos locales y universidades públicas trabajaron en la conformación del presupuesto general del Estado dos mil veintitrés, en el cual proyectaron sus ingresos y gastos que tendrán para la próxima gestión en función a su cronograma de actividades. Por norma, el presupuesto general del Estado debe regir a partir del primero de enero de cada año. En caso de no aprobarse el presupuesto, el ministro explicó que hay medidas constitucionales que garantizan que el Estado contará con un presupuesto. Pues bueno, hay alguna salvedad en relación a que el presupuesto general del Estado tiene que haber para el Estado plurinacional, para el funcionamiento del sector público, no se puede parar. Desde el primero de enero, dos de enero, ya tiene que empezar a funcionar muchas de las entidades en temas de gastos, ingresos, recaudación de los mil, entonces tiene que haber un presupuesto. Añadió que si no se hace un esfuerzo para aprobar el presupuesto general del Estado dos mil veintitrés, hay un temor que estos recursos no puedan ser ejecutados y se iría en desmedro de todas las entidades y el pueblo boliviano que está esperando proyectos de inversión para reconstruir su economía, como la planta de biodiesel, la refinería de zinc, el complejo de industria farmacéutica, entre otros. Nuestro modelo económico y nuestro presupuesto establece metas de crecimiento, 4,86 por ciento de crecimiento para el dos mil veintitrés, una inflación controlada de tres cincuenta y siete. Bolivia, junto a China, va a ser una de las economías del mundo, seguro las, una de las que menor tasa de inflación va a registrar en el dos mil veintidós y eso es algo que deberíamos destacar. Y vamos a seguir hablando de este tema, mostrándoles la siguiente información acerca del presupuesto general del Estado y el monto que van a recibir tanto las universidades, las gobernaciones y los municipios que por supuesto van a continuar recibiendo un incremento en las transferencias. El presupuesto general del Estado potencia la gestión de las autonomías, transferencias a entidades territoriales, autónomas y universidades públicas. Las gobernaciones recibirán un monto de doscientos veintisiete millones de bolivianos más en transferencias gracias al presupuesto general del Estado dos mil veintitrés. El presupuesto general del Estado incrementa trescientos cincuenta y seis a trescientos cincuenta y seis millones de bolivianos a los municipios. Y respecto a las universidades públicas, van a continuar recibiendo más ingresos por transferencias. El monto para estas autonomías es asciende a más de diecisiete mil millones de bolivianos, un incremento del tres coma nueve por ciento respecto al y en comparación al presupuesto general del Estado dos mil veintidós. Pero en otros temas también vamos a hablar acerca de lo que dijo el ministro de economía, Marcelo Montenegro, quien ha descartado que exista un déficit fiscal y ahí también ha destacado que hay mayores ingresos tributarios y esto en razón al fortalecimiento y el apoyo de la economía. Una es bajando los gastos, apretándose el cinturón. Otra es aumentando ingresos. Otra es una combinación de ambas. Nosotros en el 2020 hemos hecho una política de austeridad en su momento, pero no bajando salarios, sino optimizando ítems del sector público. Eso nos ha dado buenos resultados. Ahora nuestros ingresos han aumentado. Se ha mejorado la recaudación tributaria y los ingresos por ventas de nuestros hidrocarburos, de tal manera que ha mejorado sus ingresos y el déficit se está controlando. Entonces, decir de que el déficit es incontrolable, hay problemas económicos, es desconocer cómo funciona y cómo está funcionando actualmente nuestra economía nacional. Y con nuestra información, nosotros nos retiramos, pero hablando acerca de lo que hemos dicho este día, hemos hablado acerca de los proyectos de Pro Bolivia y del beneficio que se está realizando a los productores. También hemos hablado acerca del presupuesto general del Estado, un tema que se va a debatir este martes en la asamblea y también hemos hablado de déficit, del supuesto déficit de Bolivia que ya el ministro ha indicado que no existe tal. Nosotros con esta información nos vamos a retirar, pero más información la tendremos más adelante. Así que usted continúe con la programación de Avia Yala Televisión. Permiso. ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Coca.